Se suponía que iba a ser la gran reaparición de Donald Trump en la red social dirigida por Elon Musk, pero la discusión entre los dos multimillonarios empezó con un fiasco. Cuando el espacio NX se abrió, fue imposible para los usuarios conectarse, por lo que el dueño de la red social denunció un ciberataque. Finalmente, la entrevista comenzó con 40 minutos de retraso, el primer tema abordado por Donald Trump, el intento de asesinato en su contra. Durante dos horas, Donald Trump tocó toda una serie de temas, como la inmigración, la economía estadounidense y los asuntos internacionales. Dijo que, bajo su presidencia, ni el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre ni la guerra de Ucrania se habrían producido. Conozco a Putin muy bien, me llevo muy bien con él, me respetaba. Hablamos mucho sobre Ucrania, era la niña de sus ojos, pero le dije, nunca hagas eso, nunca hagas eso. Escuchado por millones de internautas, el candidato presidencial también repitió hechos no verificados y comentarios difamatorios sobre su rival demócrata Kamala Harris, sin que Elon Musk lo contradijera. Estamos teniendo una gran conversación juntos ahora mismo. Kamala no podría estar teniendo esta conversación porque no es tan inteligente, no es una persona inteligente. El empresario sudafricano se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. Ha permitido que varias figuras controvertidas de la extrema derecha, como Donald Trump, vuelvan a su red social después de haber sido vetados. Elon Musk apoya la candidatura del expresidente y esta discusión tenía como objetivo difundir y promover el mensaje del candidato republicano, quien ahora está por detrás de Kamala Harris en las encuestas realizadas la semana pasada en tres estados clave.